Hola descubridores, hoy una pequeña ruta por algunos pueblos de León, Burgo de Osma. Esta ciudad es monumental, de reconocida gastronomía, con sede episcopal desde el siglo VI. En el siglo XVI ya contaba con una universidad, la Universidad de Santa Catalina. Es muy interesante pasear tranquilamente por sus calles, atravesar sus murallas y visitar su catedral, la Catedral de la Asunción. Cabañeros, perteneciente al municipio de Laguna de Legrillos. Es un pequeño pueblo de tan solo 17 habitantes. En estos pueblos podéis ver una pequeña muestra de la arquitectura tradicional de barro. Situado en la comarca del Páramo. A 50 minutos de la capital, León, tenemos Astorga. Astorga es considerado uno de los pueblos o ciudades más pequeñas más bonitas de España. Famosa en época medieval por la Vía de la Plata. Y actualmente, lugar de paso famoso por el Camino de Santiago. Gastronómicamente, no nos podemos perder el famoso Cocido Maragato. Y lo más bonito y famoso de Astorga, el Palacio Episcopal. Hecho por el arquitecto Gaudí. ¡Hombre! ¡Un guapo león, eh! La plaza mayor de Astorga, de estilo barroco civil, representado a través de dos torres gemelas, un balcón de forja y un reloj en lo alto que te sorprenderá. Castrillo de los Polvazares, un bonito pueblo que llama la atención por lo cuidado que está, con casas de piedras rojizas y tejas de cerámica, sus marcos blancos, sus ventanas pintadas de verde, ¡zas! Con grandes puertas realizadas con arcos de medio punto y casas con puertas de cincel recto y más pequeño. Parece ser que las puertas grandes estaban destinadas a los ricos, que eran comerciantes carreteros, propietarios de los carros que recorrían la península. En este pueblo son especialistas en el cocido maragato. Y volvemos al páramo a ver el castillo de Laguna de Negrillos.